A mí siempre el fútbol argentino en sí me genera simpatía, ¿no? Porque siempre me han dicho que tengo como muchas similitudes, ¿no? El jugador argentino pelo largo, de ahí siempre bien al corte, al cruce, un poco ese tipo de rasgos, ¿no? Pero el Boca Juno siempre, también seguía su día Maradona, el Boca Juno siempre, no es que me haya tirado un poco más, pero quizás me haya simpatizado un poco más, ¿no? Pero después hemos tenido amigos como el Pipa, el Pipa Higuaín, como Saviola, que eran de River y también he tenido siempre un cariño especial. Pero si me tuviese que quedar con uno, Boca Juno siempre me ha gustado un poquito más, Juan Román Riquelme y esas cosas, y la bombonera.